Música Señores buenas noches, aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio La Verdad de los Hechos gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF siempre les recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter, en Facebook en TikTok, nuestra cuenta en Youtube, estamos como Miosotis Grullón en Instagram estamos a lo inverso como Grullón.Miosotis es decir que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con nosotros hay un número telefónico que siempre ustedes ven en las transmisiones de nosotros a través de nuestra cuenta a través de ese número usted se comunica con esta servidora pueden hacerlo inmediatamente termina el programa mañana en el momento que ustedes quieran y deseen se comunican a través de ese número con esta servidora siempre disponibles para ustedes cualquier situación difícil que se haya presentado en su comunidad o en su sector por esa vía usted se comunica con nosotros puede mandar algún video vía WhatsApp puede hacer una llamada lo que ustedes dispongan nosotros hacemos comunicación con el corazón para que a través de este espacio usted pueda verdaderamente informarse quiero poner sobre la mesa en esta noche la situación y la decisión del partido de la liberación dominicana y la creación de esa comisión sobre la base de lo que ellos piensan hacer de pactar con alguna otra organización política textualmente asumieron y ya es público de público conocimiento de que no van a pactar con ningún partido que haya pactado con el partido de gobierno aunque ellos no mencionan nombres todo el mundo sabe el acuerdo que hubo entre Leonel Fernández del PLD2 y el PRM para las elecciones pasadas a raíz de ahí han salido muchísimos cuestionamientos gente que dice que el PLD no debió cerrarse a esa posibilidad y otros que dicen que está perfecto lo que hay que tener claro es que hay una situación sumamente difícil y complicada de relación entre la relación de Leonel Fernández y la relación Danilo Medina como por separado tienen sus organizaciones políticas es muy difícil con diferencias que trascienden ya el plano de lo que es una organización política entenderse aunque a mucha gente le cueste entonces esta noche yo quiero poner sobre la mesa el papel que le que está jugando que le tocará seguir jugando y que como va a finalizar desde mi punto de vista la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán Abel que no tiene la culpa de los sentimientos encontrados de Danilo hacia Leonel y de Leonel hacia Danilo él se ha encontrado con un fuego cruzado un fuego cruzado súper complicado porque estamos hablando de una candidatura presidencial que está vierto en popa y que en primer momento cuando inicia se sintieron como se sintió como con un aura de manera positiva y favorable y muchos como dicen decimos en los cumpleaños muchos bombos y platillos mucha gente dijo wow que bueno el PLD inicia y se va a desarrollar en este proceso con una persona que comenzó bien ¿qué pasa con Abel Martínez Durán? que el problema no es él como candidato presidencial el problema es que mucha gente dentro de ese partido no lo ve como la figura para ellos movilizarse a hacer campaña y eso es un problema que él tiene entonces ese amplio porcentaje ve la figura de Leonel como más potable pero Leonel está en el PLD dos no está en el PLD uno que es el que hace tres años salió del poder cuando uno dice bueno ¿cuál será el afán del PLD de Danilo para creerse que en solo tres años iba a estar recuperado como organización política a eso ha estado apostando el PLD de Danilo ellos dijeron este es un pueblo que olvida con mucha facilidad por consiguiente como olvida con tanta facilidad pues no hay problema ahorita nosotros vamos a participar en las elecciones y como ellos dicen como una forma de creerse una historia que no es así y que ellos están conscientes de que no va a terminar así pero yo lo puedo decir ellos no lo pueden decir porque cuando tú vas a un proceso aunque tú sepas que tienes una muchas probabilidades de perder tú no puedes ir con esa negatividad tú tienes que decir bueno como ellos dicen los ganadores para el 2024 el partido de la liberación dominicana pero todo el mundo el que está afuera que no ve las cosas con ese nivel de apasionamiento políticamente hablando dice pero 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 que locura porque están en su peor momento nunca habían estado tan tan mal como están ahora entonces ahí regreso a la parte de que no ha pasado nada dentro de esta organización política no se ha dado nada y lamentablemente la gente tiene muy fresco lo uno de los de los de los aspectos que más le preocupa a esta nación y es la corrupción la corrupción y usted me preguntará que ustedes saben que yo les he dicho muchas veces que soy de las que dice que hay una parte importante de la población que no le importa como la gente humilde que no le importa eso pero en sentido general la gente siente una enorme preocupación del que te toma tu dinero sin permiso sin autorización porque esa es la estampa que tiene el que está en el poder de manejarte tus recursos porque tú votaste para que tú me administraras lo mío por eso a la gente le duele tanto cuando vienen las decepciones de que yo te di la oportunidad pero tú te burlaste de mí por eso los políticos la pasan sumamente mal cuando se dan estos eventos muy mal porque la gente dice me traicionaste y la condición del ser humano es que no perdona las traiciones otros tienen la capacidad de sobrellevar y de ir acorde con las olas pero es un porcentaje de la población más o menos yo siempre le coloco sui generis porque es un porcentaje que no podríamos hablar de un 50 ni nada todo como las olas va y viene entonces Abel que tiene toda la voluntad de lo que él vende de que las cosas marchen a lo interno pero entonces él no quiere alianzas no quiere Danilo como presidente del PLD y no quiere Charlie Mariotti entonces hay otro porcentaje ahí que si quiere dejar abierta la posibilidad de alianzas entonces ahí hay una división de lo que queda del PLD es decir que ha ido de división en división de división en división de división en división y ahora en este aspecto están divididos por eso tú ves mucha gente en los medios de comunicación que lo mandan para pronunciarse decir no no debió cerrarse a la posibilidad debió dejar abierta la posibilidad y que lo mandan los otros grupos y como ellos tienen deudas pendientes con esos grupos porque le engrosaron su patrimonio y su chelito en el banco muchísimas bocinas que andan por ahí muchas bocinas que andan por ahí muchas bocinas y me excusan me excusan le pagan para eso lo normal es que tú tengas una organización política y tú vayas acorde con lo que está dentro del marco de la decencia y de la buena costumbre porque no todo no a todo se le puede sacar dinero yo con eso no transijo no a todo se le saca dinero tú no puedes que el buscártela esté por encima de lo que tú eres como persona como ser humano de los valores de la integridad y de la buena costumbre deja que todo el mundo piense lo que le dé la gana entonces Abel se encuentra en una posición donde estoy aquí soy el candidato presidencial de esta organización política donde he militado por tantos años y tiene mucha gente que no se quiere mover no se quiere mover no no cree en su proyecto político y aunque le diga estamos en ti como salen en los medios de comunicación a decir estamos contigo y yo he dejado esto pero mentira yo estoy tal cosa yo esto no es cierto no es real esa parte que ustedes escuchan de esa manera uno tiene que remontarse a esas declaraciones de Danilo Medina cuando le dijo en una reunión interna a los que estaban ahí presentes les dijo ustedes ustedes no se movieron para lo de la candidatura del compañero Gonzalo y se lo dijo así se lo estoy diciendo textualmente ustedes no se movieron para la candidatura de Gonzalo se quedaron en sus casas y no salieron porque eso pasa cuando los compañeros no se sienten motivados con el que está ahí con el candidato de su partido mucha gente en ese momento no estaba de acuerdo con que fuera Gonzalo Castillo se quedaron callados y no salieron a votar entonces ahora el fenómeno de Abel Martínez Durán como candidato presidencial dentro del PLD se da sobre la base de que ya no es quedarnos callados es sobre la base de ellos hasta públicamente actuar por eso vemos las actuaciones de Francisco Javier cuando le renuncia como coordinador de la campaña y después dice no que yo estoy aquí algunos inconvenientes internos que uno sabe que todo eso es mentira y ya entonces expresan prácticamente público de unos trapitos que pueden lavarse en privado ya lo expongo porque yo lo que quiero es que públicamente haya un desencanto de esa candidatura porque yo aunque esté aquí yo estoy allá y cuando digo allá me refiero al PLD2 de Lionel Fernández y la fuerza del pueblo para que ustedes vean lo complejo de la misma situación una situación sumamente complicada que tiene que enfrentar Abel Martínez Durán entonces para los que a veces piensan de como le dije de esa alianza no no debió cerrarse a las alianzas y entonces como cual alianza va a ser una alianza sobre la base de lo que yo les puse tú me apoyas a mí ahora para ver si en el 28 entonces tú me apoyas a mí pero eso no tiene gracia porque en política un fenómeno te tumba cualquier evento en política tú puedes estar allá arriba allá arriba y ustedes tienen datos de eso tú puedes estar allá arriba y en un momento determinado estás abajo en un momento determinado estás abajo por cualquier evento sea la alimentación sea la seguridad un evento que se dé fuerte te tumba de ahora para ahorita no tiene gracia de que yo te voy a apoyar a ti y tú me apoyas en el 2028 las condiciones del 2028 tú no las sabes porque nadie tiene una varita mágica para saber qué pueda pasar y esto lo digo para los que dicen por ahí no nadie se cierra alianzas no eso depende de los que vean la política como un negocio si usted es de los que ve la política como un negocio es el evento más favorable por eso hay aquí miren aquí hay en la república dominicana más partidos políticos que provincias usted lo puede creer más partidos políticos que provincias y de que se sustentan todas esas organizaciones políticas del sustento de lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos y hay asignaciones para las organizaciones políticas este le sale tanto este le sale tanto este le sale tanto ustedes ven todos esos embustes que nos hablan las organizaciones políticas auspiciadas por nosotros todos esos movimientos que pasan tenemos que ir hoy para sabana grande de boyá para el ceibo para anagua para cabrera para elías piña para da jabón todos esos viajes los pagamos nosotros porque la cuota que tienen asignada que le asigna la junta a los partidos políticos todo ese dinero viene del pueblo es decir que cada vez que una persona se para en cualquier lugar a hacer un discurso a hablarle a la gente todo eso es patrocinado y lo patrocina el pueblo dominicano esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo usted cuando uno determina eso que hay más partidos políticos que provincia es doloroso bastante doloroso entonces Abel está en ese en ese fuego pero en un fuego donde el enemigo no está ni forma parte de la oposición ahora mismo ahora mismo Abel no está en el ojo de la oposición no señor no señor ahora mismo el que está en el ojo de los sectores es Leonel Fernández y está guapo Leonel de la situación que se está dando en el PLD no porque en el PLD2 donde él está se nutre de esa gente cada vez que hay un PLD está disgustado para dónde se va se va para la fuerza del pueblo porque es su PLD con todo ese liderazgo que estaba unido en su conjunto y ahora él lo que hace es que pasa a acompañar a sus propios compañeros de partido porque son parte de la misma organización política lo que pasa que se mueven lo que están con Danilo y lo que están con Leonel entonces el papel y el momento de de Abel es sumamente difícil porque quienes los están miren colocando cositas y tirándole la cáscara en el piso para cuando él pase se resbale son los mismos compañeros de su partido los mismos compañeros del partido falta un año hay que ver que pueda seguir pasando para los que están ahí que ese es el papel que va a seguir jugando Leonel comiencen a terminar de pasar ese es el papel de muchos que están ahí diciéndole a Abel estamos trabajando estamos trabajando estamos trabajando contigo Abel es mentira no están moviendo ni un solo dedo ni un solo dedo para su candidatura porque ellos consideran que usted hay una parte de la población dicen ellos que no lo conoce a usted dicen ellos y que la ganancia de causa ellos lo tienen con Leonel Fernández usted sabe que ellos van a hacer ustedes saben que van a hacer Abel usted sabe que es lo que van a hacer al final de la jornada se van a quedar ahí diciéndole a usted estamos trabajando tú eres el presidente tú vas a ganar elecciones todo lo que se inventan y luego el día que se vaya a ir a votar van a coger este papelito que le entregan a uno de la boleta con todos los candidatos y le digo la cara que ellos van a marcar Abel la cara de Leonel Fernández y el PLD 2 con la fuerza del pueblo y cuando salgan de ahí le van a decir a usted que fueron y votaron por usted y es mentira cuando comiencen a salir los datos y que usted vea que usted se quede en un triste tercer lugar no se sorprenda que fue la misma gente de su partido quienes de manera lamentable fueron y votaron por la candidatura de Leonel Fernández Reina el PLD 2 y la fuerza del pueblo es una lástima que los que están ahí no lucharon en favor de que el PLD se quedara unificado porque ahí hay muchísima gente le digo que que no se ve fuera del poder ahí hay mucha gente que no se ve fuera del poder y por eso ellos no confían en la candidatura de usted porque ahí hay mucha gente que se acostumbró a estar en el poder y no se siente cómodo si no es estando en el poder y como no se van a ir a apoyar al PRM porque son cuando tú llevas tu tu casa tu gente tu PLD miren por los tuétanos dicen pero para yo estar con la candidatura presidencial de Abel sin ningún tipo de posibilidades dicho por ellos mismos tras batidores no vamos con Lionel que el que mayor posibilidades tiene de que si no lo logra en el 24 lo lograría en el 28 y ellos dicen y vamos seguro y no vamos a trabajar por trabajar miren es complicada la situación sumamente complicada para esta candidatura presidencial de Abel Martínez Durán vamos a ver como siguen los episodios y vamos a ver como realmente vamos nosotros a terminar con relación a todos estos procesos internos dentro de las organizaciones políticas mañana a las siete de la noche volveremos a reencontrarnos por estos canales 24 del cable y 69 de UHF o no 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 Gracias.